Hablaremos de la carpeta ciudadana digital y los beneficios para los servidores y contratistas. La primera versión de la feria Acércate llega a San Jacinto, Bolívar. Y no olvide las noticias de actualidad en Función Pública. La primera versión de la feria Acércate llega a San Jacinto, Bolívar. Quisiera justamente empezar esta entrevista porque hay una noticia muy importante desde el Ministerio TIC y es la carpeta ciudadana digital. ¿En qué consiste y cuál es ese impacto que ustedes esperan para los servidores públicos y contratistas del Estado? Este es un proyecto que se ha venido trabajando hace varios años, buscando que la relación entre el Estado y la ciudadanía sea mejor, que a partir de unas soluciones tecnológicas que hemos venido disponiendo, las entidades entre ellas interactúen, intercambien información de manera ágil y segura, permitiéndonos a todas las personas empezar a acceder a nuestros trámites, a todos estos documentos y a que las entidades que tienen información nuestras, pues empiecen a aparecer y que los podamos estar consultando en un solo lugar, que es Carpeta Ciudadana Digital. Esto ustedes lo van a encontrar en un portal web denominado www.gov.cov y la invitación es a que se registren y sobre todo y particularmente a que nos ayuden a replicar este mensaje para que todas las personas de esas entidades conozcan esta iniciativa, se registran y que con el voz a voz entre familiares y amigos tengamos más personas utilizando eso. Claro que sí, directora. Y contemos un poco cuáles son esos trámites, por ejemplo, que en este momento los servidores públicos y contratistas tienen habilitados o que pueden encontrar en la Carpeta Ciudadana. Entonces nosotros lanzamos Carpeta Ciudadana con 11 trámites, 11 trámites de 9 entidades públicas, buscando justamente que este sea el primer peldaño, este es el primer ladrillo de un muro que seguiremos construyendo de la mano de todos ustedes. En Colombia tenemos más de 1.200 trámites digitales, entonces si se dan cuenta igual el universo es muy grande y tenemos que seguir poblando esta Carpeta Ciudadana Digital con más trámites. Está, por ejemplo, el formato de hoja de vía del CIGEP, una de las primeras entidades públicas en sumarse a esto fue función pública y todos los que hemos o bien sido contratistas o funcionarios en las entidades públicas sabemos que este es un requisito para poder contratarnos y que es uno de los primeros documentos que tenemos siempre que dar a las oficinas de contratación para justamente podernos vincular. Entonces ese primer trámite está ya en Carpeta Ciudadana Digital. Tenemos también, por ejemplo, el certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República. Importante, por ejemplo, contarles que ya también vamos a poder tener certificados laborales o el certificado, por ejemplo, de ingresos y de rentas. En Carpeta los vamos a encontrar y sobre todo creo que es importante poder entender que aquí nos estamos ahorrando pasos, nos estamos evitando el tener que ir a cada entidad pública, a cada sitio web a tramitar cada uno de estos documentos. Aquí en un solo lugar los vamos a poder tener. Entonces hay documentos de verdad muy valiosos en el que hacer del servicio público y creo que aquí de verdad todos tenemos un potencial enorme de ser usuarios de esto y de sobre todo como función pública mandar un mensaje de que realmente el país se está transformando digitalmente y este proyecto es evidencia de ello. Ahora, finalmente, hagamos una invitación entonces para que conozcamos, nos sumemos y nos registremos a la Carpeta Ciudadana y todos los servidores, por supuesto, estemos ahí en la Carpeta Ciudadana. Claro que sí, David. No, pues la invitación primero es a que se registren en Carpeta Ciudadana digital. De verdad que todos como contratistas o funcionarios tenemos, yo creo, una corresponsabilidad de ser los primeros usuarios de esto. Una iniciativa viva, una iniciativa que se sigue mejorando y adaptando con el tiempo y solo lo logramos si las personas lo utilizan y nos cuentan cómo les va y en dónde están viendo oportunidades de mejora. Entonces lo primero, registrarse, www.gob.co.co. El registro es muy sencillo, pedimos unos datos básicos que están en su cédula, entonces de pronto tener la cédula a la mano y ustedes inmediatamente acceden a su carpeta ciudadana digital y van a empezar a interactuar y a entender cómo funciona esto. Lo segundo, aquí todos somos replicadores de información. Conocer la iniciativa y que eventualmente cuando nos preguntan, porque es una pregunta recurrente en diferentes espacios, ¿qué está haciendo el país para acercarse más a la ciudadanía en una coyuntura como la que estamos viviendo, en donde estamos trabajando en remoto, donde estamos haciendo trámites digitales? Creo que es muy importante que todos aquí, los que representamos a alguna entidad pública, sepamos que este proyecto está andando y que pues invitemos a otras personas a que se sumen. Y lo tercero, obviamente, a que se la apropien. Aquí si ustedes ven que alguna entidad puede ser usuaria de esto, puede estar sumiendo documentos, trámites en esto, pues que nos contacten, porque aquí estamos más que a disposición para trabajar con todos ustedes. Es Auras Fuentes, es la directora del gobierno digital del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones que nos acompañan en el magazín Sirvo a mi País. Nosotros continuamos con más información de interés para todos los servidores públicos del orden nacional y territorial. El director de Función Pública, Nero Alvis, tiene una invitación para los ciudadanos de San Jacinto y la región de Montes de María para la primera versión de las Ferias Acerca. Apreciados amigos, quiero invitar a todos los ciudadanos de San Jacinto y de la subregión de los Montes de María a participar próximamente de la Feria Acércate en Equipo por lo Público, que se llevará a cabo del 11 al 13 de agosto en diferentes lugares del municipio de San Jacinto, en Bolívar. Las ferias son espacios de relacionamiento entre el Estado y sus ciudadanos. Por esta razón, durante varios días se entregará información sobre las entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal y también se rendirá cuenta de los proyectos estratégicos. Además, se abrirán espacios de diálogo y de consulta ciudadana y se facilitará el acceso a los trámites de las diferentes entidades. ¡Los esperamos! Desde el magazine Sirva Mi País, recordamos con especial aprecio a Juan Chuchita Fernández, leyenda de los gaiteros de San Jacinto. Durante estos tres días los ciudadanos que nos acompañan van a poder realizar su trámite de pasaporte, que la Gobernación de Bolívar llevará, acceder a créditos educativos por parte del ICETEX, también a créditos de fomento que la Banca de Oportunidades nos va a llevar. Vamos a poder conocer información sobre aportes, servicios, proyectos de desarrollo rural y agricultura. También el Ministerio del Deporte nos va a contar cómo formalizar ligas y clubes deportivos. Nos van a decir también desde la DIAN cómo declarar renta. Y por último, vamos a tener la oportunidad de participar en el ejercicio de rendición de cuentas de la Alcaldía de San Jacinto. Para que nos cuenten qué sucedió en este último año, cómo fue el manejo de esta emergencia sanitaria y qué tanto le han aportado a la calidad de vida de todos los ciudadanos de San Jacinto. Invitados todos a participar en las ferias Acércate, una feria pensada en ustedes. Ahora damos inicio a la actualidad en Función Pública. Función Pública incorpora a la carpeta Ciudadana la hoja de vida del ICGEP. El trámite de ingreso y actualización de la hoja de vida de los servidores públicos estará disponible en la carpeta Ciudadana. Los servidores públicos en Colombia se verán beneficiados de realizar el trámite que se incorporará gradualmente a la carpeta con la actualización implementada a ICGEP. Gobierno Nacional dará inicio a la segunda fase de racionalización y simplificación de instancias de coordinación en el Estado. A través de la circular conjunta entre la Presidencia de la República y Función Pública, se solicita a todas las entidades cooperación para la simplificación de instancias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!